¡Suscríbete! 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 Un paisano es una persona que nació en nuestro México, que nació en nuestra tierra y que tuvo que emigrar, que se tuvo que ir lejos. ¿Por qué? Pues por diferentes maneras, por diferentes situaciones, por buscar un sueño americano, porque había familiares allá, por querer ser mejor, porque aquí no hubo oportunidades de trabajo, no sé, hay miles y miles de cosas. ¿Por qué? Un mexicano se va. Sin embargo, por nuestra endocicracia, el mexicano siempre tiende a amar mucho México, tiende mucho a querer su patria y más su lugar donde él nació. Entonces, ¿qué pasa en esta radiografía? El mexicano siempre está anhelando volver a su lugar, siempre. Cuando ellos vuelven, ellos añoran aquello que comieron, aquello que vieron y que ya no está, y que vienen y nos dicen, ah, cómo han cambiado, o ya no conocía tal y tal lugar, o qué bonito les quedó, o por qué quitaron esto, o por qué. Sin embargo, ellos cada año hacen su alcancía, hacen lo posible por venir. Y un día vienen con un hijo y otro día vienen con el otro y otro día traen a su esposa y el sueño llega a realizarse cuando llegan a México. Pero también en esa radiografía vemos que muchos se van, dejan la esposa y ya no regresan. Muchos se van, dejan a sus padres con una angustia tremenda y jamás se vuelven a acordar de ellos. Entonces, qué bonito sería que ahora, en este abril, que vamos a venerar al Señor de la Misericordia, que siempre lo tenemos, pero que es su fiesta, con su cumpleaños, su fiesta en sí, vinieran todos nuestros paisanos y todos los que estamos aquí, que no nos hemos ido, gracias a Dios, que hemos convivido y hemos estado en nuestro lugar de origen, los recibamos con los brazos abiertos. No importa cuál sea su situación, ellos vienen a vernos con una cara de sonrisa, con una alegría, con un decir, bienvenido paisano, bienvenido, esta es tu casa, y sí, esta es su casa, gracias. Con imágenes de Juan García para CNT, Elizabeth Romero. La expo ganadera de Tepatitlán se llenó de niños, esto, con motivo que iniciaron los recorridos guiados, principalmente niños de preescolar y niños con autismo de deseos del corazón, fueron los que llegaron muy temprano. El punto de partida fueron los caballos. Los niños transmitían emoción en sus caras al conocer a cada uno de los ejemplares que estaban en las caballerizas. Después pasaron por las vacas y las maestras pedían a los pequeños que hicieran el sonido que emiten, y todos repetían el sonido hasta llegar con otro animal. La minigranja fue otro destino al que llegaron los alumnos, y por eso cada año se instala porque fue hecha pensada en los pequeños. Hay diferentes tipos de animales, desde ponis con sus crías, puerquitos y más. Esto, para que al acudir estén interesados en saber qué comen, cómo viven, qué hacen, o bien, en dónde es que pueden vivir estos animalitos. Debido a que es un recorrido que dura algo de tiempo, también se les da un desayuno a los niños, para que continúen con las actividades programadas. El arenero es otro lugar que los niños disfrutan, agarran palas, rastrillo y carretilla, y simulan estar en una granja haciendo el trabajo de rancho. Otra área que les dan información y hacen hincapié es el establo, donde hay becerros y vacas que en su mayoría de tiempo están ordeñando, para que sepan los niños de dónde proviene la leche, que día a día está en su mesa y toman en su desayuno. Imágenes Fernando Sánchez, CNT Paloma Sainz Importantes estos recorridos en la Expo Ganadera para los niños. Y es que los comentaban quienes organizan esta mini granja, que también vienen niños, no solamente de Tepatlán, también de Valle de Guadalupe, de Pegueros, Capella de Guadalupe y otras poblaciones cercanas aquí a Tepatlán. Es importante porque los niños van aprendiendo acerca de la economía de la región, que es la ganadería en todos sus aspectos, también la porcicultura y todo lo que se trabaja en torno al campo. Es una oportunidad importante para que los niños aprendan lo que es la ganadería. Y vamos a ir al corte comercial. Les recuerdo que todos los días, a partir de las 8 y media de la noche, por el canal 19 de Televisión Pocala de Tepa, se está transmitiendo todo lo relacionado con la Feria Tepa Abril 2015. Un esfuerzo que hace todo un equipo de Televisión Pocala de Tepa, un equipo muy grande, un equipo que se ha unido para trabajar por usted, para llevarle todos los aspectos generales de la Feria Tepa Abril. Así es que puede ver lo que ocurre en el núcleo de Feria, lo que es Tepatitlán, lo que pasa a Expo Ganadera, cómo hay diversión en estos lugares para que usted vaya, se divierta y además aproveche para ver desde su hogar todo relacionado con la Feria Tepa Abril. Es un esfuerzo grande que hacemos para usted, para servirle a usted. Es un esfuerzo que hace Televisión Pocala de Tepa cada año. Y este año nos mejoramos, nos reformamos y evolucionamos. Eso es lo que hemos hecho este año y todo por su preferencia. Gracias. Y por eso, disfrute todos los días por el canal 19 de Televisión Pocala de Tepa, todo lo de la Feria Tepa Abril. Claro, por Televisión Pocala de Tepa, la mejor transmisión, la televisión de los salteños. También le comento que nos informó por la Televisión Civil que hubo en la Plaza de Armas un enjambre de abejas, esto cerca del inicio de la feria. Acudieron a retirar este enjambre para que no causara problemas a las personas, ni tampoco causara pánico y todo, parece que no pasó mayores. También hubo un choque de una motocicleta contra una camioneta en la esquina de Jacarandas y Urquídeas. Aquí hubo una persona lesionada en este choque. Siguen los percances de motocicleta. También le comento que hubo un choque en Avenida La Paz y Boulevard Anacleto González Flores. Un conductor se cayó de la moto, afortunadamente solamente sufrió golpes leves que no ocuparon hospitalización. También, otro choque más, bueno, fue una falsa alarma de un choque de una camioneta contra una motocicleta. Ahí fue equipo de protección civil y no encontró nada. Lamentablemente querían conocer esto. Y ahora sí, J. Cruz Ramírez y González Hermosillo, un choque de una motocicleta contra una camioneta y valoraron al conductor, no le ocurrió nada. Pero como les comento, estos cuatro choques en este momento, en abril, en estos días de fiesta, se han incrementado los choques de motocicleta. Para si es conductor de un automóvil, camioneta o vehículo grande, cuídese mucho porque están aumentando los percances donde involucran a motociclistas. Esperemos que todos, motociclistas y conductores, tomemos medidas para evitar accidentes. Y tengo una invitación. Le estamos regalando hoy 10 boletos para el evento de Carros Chocones Extremo, que será por primera ocasión aquí en Tepatilán. Son 10 boletos para que usted vaya y aprecie este evento que no tiene igual. Porque en este evento, quien queda menos golpeado es quien gana o quien tiene triunfo. Para que usted disfrute, se divierta y vea cómo estas personas, arriesgando ahora sí la vida, hacen este evento muy importante para que vaya usted. Y tenemos 10 boletos que regala Televisión Pucar el Tema para que usted nos mande su mensaje al teléfono 378-104-6295. Mande su mensaje y le estaremos mandando y regalando un boleto. Son 10 boletos para que usted vaya como una forma de agradecimiento para usted. Vamos a corte comercial. Regresamos con más información. El Palenque de la Feria Tepa Abril 2015 Más grande que nunca Presenta Sábado 18 de abril Pepe Aguilar Domingo 19 de abril Llega El Cabo Viernes 24 de abril Gerardo Té Venta de boletos en Presidencia Municipal Vamos a Tepa Tierra soñada Donde la vida es un primor Yo espero que recibamos con mucha alegría, con mucha fe estas imágenes que van a acompañar la salida del Señor de la Misericordia por algunas calles de nuestra ciudad. ¿Cuáles Cristos vienen? Nuestro Padre Jesús de Lagos de Moreno Viene el Señor del Encino que está en Ocotes Viene el Señor de la Salud que está en la Parroquia de Tototlán El Señor de los Imposibles, Parroquia de San Ignacio Y el Señor de los Afligidos, Capilla de Guadalupe Alcancemos abundantes gracias de Dios por esas imágenes que nos visitan TV Cable de Tepa La televisión de los salteños Ya tiene alta definición Déjate sorprender por la calidad de nuestro servicio digital Tú quieres algo mejor Mereces algo mejor Y necesitas algo mejor Pide alta definición Ven y contrata hoy mismo Sin contrato forzoso Y al mejor precio TV Cable de Tepa La televisión de los salteños Y seguimos transmitiendo a través de la televisión bucana de Tepa Para que usted se divierta y disfrute Y también tenemos noticias Y la fecha más importante O lo más importante de la Feria Tepa Abril Es el Señor de la Misericordia Hay un proyecto muy importante Que está ya realizándose aquí Cerca de Tepatlán En lo que es la Barranca de las Varas En el Cerro Gordo Vamos a presentarle información acerca Con un grupo de organizadores Que están al frente de esta construcción Para que vean cuál es el proyecto En qué consiste Y qué hace falta para terminarlo Vea usted lo siguiente En el lugar donde fue encontrada la bendita imagen Del Señor de la Misericordia Se ha comenzado un proyecto desde junio Donde hasta ahora se ha puesto Una enorme cruz de acero Para que se ha identificado el lugar del hallazgo Y las personas puedan acudir a visitar cuando deseen Para terminar este proyecto Es importante que se coopere para esto Es por ello que se están realizando Varias actividades para recabar recursos Y tener un lugar emblemático Donde apareció la imagen bendita Del Señor de la Misericordia Algunos de los encargados de este proyecto Nos hablan de la historia Y qué es lo que se hará Muy bien don José Luis Usted nos va a platicar sobre la historia Y el por qué dicen que fue en este lugar Encontrada la imagen Este lugar nos lo señaló En primer lugar un señor Que no recuerdo el nombre El hijo se llamaba Simón Vecinos ahí es don Pedro Medina El señor este tenía 112 años Y él De eso hace Hace 23 años Y él Mandó a su hijo Simón Que nos trajera al lugar Que ya lo había traído Que lo conociera Y después Don José Mendoza También nos dio El testimonio También Él Era entonces el patronato De Del Del ermita Para la construcción del ermita Y él también nos dio ese testimonio Y hasta la fecha Él lo sigue sosteniendo Y ya se verificó bien Y aquí es el lugar realmente Muy bien señor Ricardo Usted retomando lo que nos comentaba El señor José Luis Nos va a platicar un poquito Sobre quién es José Mendoza Sí, cómo no Él vive en Capilla de Guadalupe Tiene 96 años Y él hace 23 años Compartió el lugar La experiencia del lugar Aquí él lo señaló Nosotros nos dimos a la tarea Hace tres años De ver el lugar preciso Que él nos comentaba Y al cual pues Lo que él dijo Que ahora está Lo revisamos Y ahí se notarizó Y es precisamente este lugar Reubicando Ya el lugar del hallazgo Como nos platicaba José Luis y el señor Ricardo Se tomó la idea Que vino el padre Herminio A acompañarnos A instalar Una cruz de madera Simbólica Y a partir de esa fecha Que fue el 3 de junio Se optó Por realizar aquí Un lugar digno Para el señor de la misericordia Iniciar con los trabajos Y proyectos Que pues sí Fue algo difícil El inicio Como todo proyecto Pero gracias a Dios Te platico Que en septiembre Se hizo la primera peregrinación Con muy buena respuesta A parte de la gente La segunda peregrinación Fíjate que tuvo La gente que volvió a venir Quedó muy impactada Porque ya con Con los trabajos Que se ven realizados Que ya ustedes Ya lo están viendo Y ahí vamos trabajando Invitamos a la gente Que venga Que venga a conocer Aquí el lugar Para que Para que nos dé un buen apoyo Y nos siga dando ganas De trabajar Muy bien Miguel Tú me vas a hablar Sobre el proyecto ¿Qué es lo que llevan construido? ¿Y qué es lo que falta? Fíjate que Llevamos construido Aquí lo que es la plataforma Lo que pasa Que tenemos Un terreno muy bonito Pero con un gran desnivel Entonces tuvimos que chambearle Ahora sí que Con muchísimo empeño Y lo que se pudo Y lo que se pudo Levantamos Aproximadamente Siete metros En mamposteo Se hizo el dado Para sentar la cruz Porque aquí siempre Tenemos mucho aire Para poner la cruz De doce metros Muy alta O sea Todo el tiempo Tenemos contrastes De aire aquí Estamos peleando Un poquito Con la naturaleza Pero creemos Que todo está al cien Todo Muy bien Diseñado Tenemos que hacer Unas plataformas Tres veces más Más amplias que esta Viene De unos 60 70 metros Entonces Pues seguimos aquí Chambeando Y pidiendo Pues que nos apoyen Para seguir con el proyecto Ahora sí que Les han hablado aquí Los compañeros del proyecto Que se ha llevado El tiempo que se ha llevado Esto también Pues se requiere Mucho esfuerzo Y ustedes saben que también Este Con la colaboración De todos los Los que queremos Al Señor de la Misericordia Los invitamos A que A que vengan A ver el proyecto Y a apoyarnos Porque sí Se ha llevado Algo De dinero Nos interesa mucho Este Que se quede terminado Lo más pronto Que podamos Es Algo que Que han Que han ido Con mucho esfuerzo Y sacrificio Aquí El Señor José Luis Ricardo Migue Sergio Nos hemos dado A la tarea De venir A apoyar esto Con imágenes De Marín Gómez Para CNT Elizabeth Romero Bueno Esta cruz Estará En el sitio Cercano Donde se encontraron La imagen Del Señor De la Misericordia Es un proyecto Muy importante Donde estarán Buscando el apoyo De los ciudadanos De las personas Que vienen aquí A Tepatitán Para poder Revisarlo Bueno El proyecto Esta cruz Que será de aluminio Y también tendrá Una iluminación Podría verse Desde el centro De Tepatitán Una imagen Importante Porque va a ser Muy significativa Porque estará Como iluminando Desde el sitio Donde encontraron La imagen Del Señor La Misericordia Por eso es importante Ahí también partió La peregrinación Del domingo Y también esperan Hacerla constantemente Esta peregrinación Todo esto Para honrar Al Señor La Misericordia Seguiremos Dándole a conocer A usted Avances de este proyecto Y también Lo que estarán Realizando Para recabar Recursos Y terminar Esta obra Lo más pronto posible Todo esto Para honrar Al Señor De la Misericordia Que dicho sea de paso Por eso se celebra La Feria Tepatitán En honor Al Señor Misericordia Y de ahí parte En todos los demás Festejos Y vamos con otro tema Que es preocupante Y es Un problema Muy grave Que está en Capilla de Guadalupe El graffiti Porque está invadiendo Cada vez más Y más lugares públicos Vea usted Un ejemplo de esto Se está incrementando La cantidad De daños que han surgido En el Parque del Charro En Capilla de Guadalupe Estos ocasionados Por el graffiti Que está invadiendo Todas las paredes De este espacio Deportivo Y público Primero empezaron Con el área De la zona De la cancha De fútbol rápido Ahora también Se tiene Donde colocaron Las placas De los campeonatos De los charros De Capilla de Guadalupe Poco se ha hecho En esta población Para poder controlar Y evitar Que el graffiti Siga causando Daños económicos Graves En esta población Lo que da Un mal aspecto Y de inseguridad En el Parque del Charro Es la cantidad De graffiti Que se ha colocado En este sitio Pocos programas Preventivos Se tienen Así también Como pocas acciones Para castigar A quienes Causen daños Públicos Como es Pintar las paredes Con graffiti Por eso es importante Se tomen acciones Para poder lograr Evitar Que estos daños Sigan incrementándose Sobre todo En el Parque del Charro O lugares Que son públicos Y que van familias Y personas A disfrutar Y con esto Se pueden alejar De acudir A estos espacios Abiertos Que cada vez Son menos Y con los daños Que causan Con el graffiti Causan más problemas Visuales Y sociales Faltan muchos Aspectos En trabajar Para evitar Que esto Siga ocurriendo Primero Sancionar A quien causa Daños públicos Segundo Buscar lugares Aptos Para que Canalicen Su talento Que tienen Estos jóvenes Y tercero Sancionar A quien no Cumpla con esto Esto es lo que Se puede hacer Y evitar Que se cause Daños sociales También Que se cree Una sensación De inseguridad En estos cintos Que están rayados De graffiti Y vamos Ahora con otro tema Y es que ya empezaron Las calificaciones De ganado En Expo Ganadera Ve usted Cuál fue La primera raza Que fue calificada En el óvalo De la Expo Ganadera De Tepatitlán Se realizó La primera calificación De ganado Bovino carne Donde las razas Participantes Fueron Santa Gertrudis Y Cimental Siendo esta actividad Importante Porque se premian A los mejores Enquemplares De cada raza Los ranchos Participantes Fueron Rancho Santa María Rancho El Capadero El Tepame Para estas calificaciones El juez Que era Rafael Rafael Ramírez En cada raza Comentó Sobre las características Del ganado Participante Como el ganado Santa Gertrudis Que caminara bien Bastante fuerte Con buena habilidad materna Y raza noble Esto en cuanto A las hembras Para los machos Lo principal Que se calificó De todas las razas Es masculinidad Cuello amplio Piernas expresivas Buenos desplazamientos Buena circunferencia Esclotal Longitudes Y fortalezas En la espalda Entre hembras Y machos Se realizan grupos Que compiten entre sí Para determinar Quien es el que cumple Con más características De cada raza Por ello Todos los primeros lugares De cada grupo Participaron Para sacar al campeón O campeona regional De cada raza Quedando como ganadora Campeona de la raza Santa Gertrudis Una ejemplar Propiedad de Rancho Santa María De la señora Mercedes Gutiérrez Imágenes Fernando Sánchez CNT Paloma Sáenz Ahí está la calificación Estaremos dando la información Acerca de todos los eventos Que hay en la espalda Como se van desarrollando Tanto aquí En el noticiero Como también La transmisión en vivo Todos los días Por el canal 19 Y los peatones Debemos tomar medidas Para evitar Ser víctimas O participar En algún percance vehicular Están aumentando Las personas atropelladas Cuando quieren cruzar En medio de dos automóviles La información enseguida El incremento de vehículos Trae un aumento En la cantidad de accidentes No solo Donde participan automóviles También Donde están involucrados Los peatones Son varios factores Que influyen Para que las personas Sean atropelladas O tengan lesiones graves Entre la distracción Al caminar por las calles Se cruza entre los vehículos También No cruzar por las esquinas Caminar hablando Por teléfono o celular O mandando mensajes Todo esto aumenta Posibilidades Para que sucedan accidentes O donde estén Los peatones involucrados Un común En los accidentes Donde resultan lesionados Los peatones Cuando se cruza Entre dos automóviles Que están estacionados Les causan daños Y lesiones graves A las personas Por este motivo Los peatones deben evitar Esta práctica Porque en muchas de las ocasiones Los conductores No se dan cuenta Que las personas cruzan Corresponde a los peatones Protegerse y cuidarse Para evitar Posibles accidentes Donde puedan resultar Lesionados Lo mejor como peatones Siempre estar A pendiente Porque es muy fácil Que suframos algún accidente Esto al querer cruzar Por la calle O sobre todo Pasar entre dos vehículos Tenga usted Mucha precaución Porque ha habido Personas lesionadas Y que quedan hasta Con una discapacidad Al querer pasar Entre dos vehículos Con un conductor Se echa en reversa Y no alcanza a ver Que una persona pasó Eso ha ocurrido Constantemente Antes del corte comercial Le comento Que el procedimiento Se informó Que hubo una volcadura Esto en la carretera Capilla de Guadalupe Donde una camioneta Avalanche Se volcó Pero nadie Tras el motor Lesionado Además estaba sola Esta camioneta También una persona Se cayó De una motocicleta Se fracturó Una pierna Le comentaba Ahorita en abril En las fiestas Los motocicletas Están sufriendo Las consecuencias De los choques viales Llevan varios Que sufren lesiones graves También se cayó De una moto Otra persona Esto Que también tuvo Una posible fractura De una pierna Y cerca De la expogadera En el ingreso Junto al Bolivar Anacleto González El domingo por la noche Una persona Se amputó Tres dedos Adivine que estaba haciendo Reparando su motocicleta Bueno lamentablemente Al parecer La cadena Se Le enrolló En los dedos Y se los amputó Lamentable este accidente Que ocurrió En ese lugar También nos reportaron Que hubo Un asalto A un camión De pasajeros Esto en la autopista Aquí Cerca de Tepatizán Seis personas Fueron atendidas De una crisis nerviosa Al parecer Unas personas Surgieron al camión Se subieron al camión Foráneo Entonces saltaron Y les quitaron Todas sus pertenencias Afortunadamente Bueno dentro de lo malo Nada más Se quitaron sus pertenencias Pero si Sufrieron una crisis nerviosa Esto en cuanto Algo que ocurrió En la autopista También en el camino De Santa Álvara Hubo una volcadura Esto de Cerca del forzamiento Juan Pablo II Aquí El conductor Quedó atrapado En el vehículo Y tuvieron que rescatarlo Fue llevado al hospital Para que recibiera Atención médica Cerca de la residencia Del Carmen Por la carretera Gualica Hubo otra volcadura Donde también La camioneta Estaba abandonada Esto fue lo que ocurrió En días pasados Por parte De protección civil Y para terminar Este reporte Que nos envían Hubo otro choque De una motocicleta Con una camioneta Esto para no variar Donde el conductor De la motocicleta Quedó lesionado Como le comento Si usted Anda en un automóvil La camioneta Tenga mucha precaución Porque en estos días Se ha incrementado Mucho La cantidad De accidentes Donde se han involucrado Motociclistas Ojalá que todos Tomemos precaución Y medidas Para evitar Estos percances Porque Como le comentaba Muchas veces Quienes tienen La mayor El mayor riesgo Y sufren Las peores consecuencias Son motociclistas Por eso Hay que todos Con doctores Tener medidas De prevención Para evitar Ser partícipes En un accidente Vehicular Le informo también Que por el canal 19 de Televisión Pocale Tepa Se va transmitiendo Todos los días A partir de las 8 Y media de la noche Lo mejor De la Feria Tepa Abril Desde la expo ganadera Y el núcleo de feria Con los mejores eventos Las entrevistas Los regalos Todo lo que ocurre Dentro de lo que es El festejo De la Feria Tepa Abril Como siempre Un esfuerzo que se hace Por parte de Televisión Pocale Tepa Un gran equipo Que esta vez Trabajó Durante semanas Y meses Para preparar Todo esto Para mejorar Y superarnos Es lo que estamos haciendo Evolucionando Todo para servirle A usted Todos los días A partir de las 8 Y media de la noche Por el canal 19 de Televisión Pocale Tepa Para que no se lo pierda Y se divierta Desde la comodidad De su hogar Así también Le informo Que hubo un cambio En la fecha De el evento Stream Carros Chocones Que era el 25 de abril Va a ser el 2 y 3 de mayo En el campo Hidalgo De Tepatitlán Para que Si ya tenía boleto Bueno Cambia nada más Al 2 y 3 de mayo Para que vaya a ver La adrenalina Que es ver Esos vehículos Que son autos normales Que chocan Y se destruyen Y el que sale Menos golpeado De todos El que sobrevive Al final Es el que gana Y también En la fecha De Tepatitlán Como siempre En las mejores promociones Tenemos boletos Para regalarle a usted Para que acuda A este evento Stream Carros Chocones Solamente tiene que Mandarnos un mensaje Al 378 104 62 95 Y con eso Ya usted Se ganará Un boleto A los 10 primeros Mensajes que nos lleguen Les entregaremos Este boleto Para que vaya a divertirse A este evento Extremo De mucha adrenalina El próximo 2 y 3 de mayo En el campo Hidalgo Nada más Mande su mensaje Al 378 104 62 95 Ya volvemos El palenque de la feria Tepa Abril 2015 Más grande que nunca Presenta Sábado 25 de abril Edith Márquez Lunes 27 de abril Mamma MS Martes 28 de abril La arrolladora Venta de boletos En presidencia municipal Vamos a Tepa Tierra soñada Donde la vida es un primor TV Cable de Tepa La televisión de los salteños Ya tiene alta definición Déjate sorprender Por la calidad De nuestro servicio digital Tú quieres algo mejor Mereces algo mejor Y necesitas algo mejor Pide alta definición Ven y contrata hoy mismo Sin contrato forzoso Y al mejor precio TV Cable de Tepa La televisión de los salteños Los invito a prepararnos Con mucha alegría A celebrar nuevamente Las fiestas En honor al Señor De la misericordia Estas fiestas Iniciarán Dios mediante El 19 de abril Y terminarán el 30 Aprovechemos estas fiestas Para avivar nuestra fe en Cristo Para renovar nuestro compromiso cristiano Y sobre todo Que sean unas fiestas De convivencia familiar De alegría sana Y sobre todo Un ambiente muy cristiano Y continuamos Vamos a hablar con información deportiva Y para esto ya está preparado Chava Deportes A ver qué encontrar En estos días En lo que está ocurriendo En información deportiva Adelante Chava Gracias Basilio ¿Qué tal amigos? Saludos a todos Bienvenidos a la información deportiva De CNT Hoy le voy a comentar De dos eventos deportivos Que se realizaron En el marco De la feria De nuestra ciudad Uno de ellos El Tarnicional Torneo de Frontenis Otro de ellos Un juego amistoso Entre el Club Reforma Y el Pachuca Sub-17 Comenzamos El Club Reforma De Tepa Estrenó su título De la Liga Regional De Fútbol Juvenil Derrotando al Pachuca Sub-17 Por marcador De cinco goles A cuatro Y esto sucedió El pasado domingo Al mediodía En la cancha Del Estadio Tepa Gómez Dentro de los eventos Que se realizan En el marco De la feria De nuestra ciudad Muy pronto En el juego Los campeones De la regional Se fueron al frente Y aunque los rivales Intentaron emparejar En la recta Final del compromiso El triunfo Fue para los locales Los goles Del Reforma Fueron obra De Alan Cifuentes Ernesto Arteaga Alberto González Y Alonso Paredes En dos ocasiones Con esto El Reforma Se prepara Para buscar Mantener el bicampeonato En la bolsa Y tratar de obtener Un título más En la próxima temporada De la Liga Regional De Fútbol Juvenil Que está preparándose Para comenzar Con la participación De cerca De 100 frontenistas De la región De Los Altos Se realizó El tradicional Torneo De la Feria Tepabril Y este tuvo lugar El pasado domingo Por la mañana En la unidad deportiva Hidalgo de Tepa En esta ocasión Los competidores Provenientes Los competidores de Lagos De Lagos de Moreno San Juan Ocotlán Poncitlán Y Arandas Se repartieron En seis categorías Arrancaron Con la categoría infantil Y la categoría juvenil Ambas varoniles Luego la libre Cancha chica El frontón a mano Modalidad de dobles La femenil También dobles libre Así como la de parejas Bola chica abierta En cancha grande De esta forma Se realizó Este torneo Tan tradicional Y el próximo Está planeado Para que se realice En septiembre Dentro de las fiestas Patrias Amigos Esta fue la información Deportiva de este día Gracias por su atención Mañana le estaremos Presentando más De lo que acontece No solamente En nuestra ciudad Sino también En la región De Los Altos Por lo pronto Seguimos contigo Basilio Gracias chica Por esa información Deportiva Nos vemos mañana Para ver que nos preparas Esto en torno A lo que está ocurriendo En Tepatitlán Parte de la Feria Tepabril Y parte de los deportes Normales Que se juegan Cada fin de semana O de mañana Y gracias por la información Abril es el mes De concientización Acerca del autismo Y en días pasados Hubo una marcha Con la cual se busca Que todos los ciudadanos Sepamos que es el autismo Y como podamos incluir A estas personas Que tienen autismo A todas las actividades sociales Vea usted Lo ocurrido Tepatitlán Se vistió de azul Esto para hacer conciencia Sobre el autismo Todos con globos Y pancartas Con diferentes leyendas Sobre la importancia De conocer más Sobre el autismo Se dieron cita A la banda municipal Algunos integrantes De los pistones Con sus bochos Al igual que muchas personas Que son padres Amigos O familiares de pequeños Con autismo Una madre Nos da su testimonio Y da un mensaje De concientización Para las personas Pues que se acerquen A Más que nada A investigar Un poquito más Acerca del autismo Porque hay mucha ignorancia Todavía No sabe la gente Y a veces Lejos de comprenderlos Los juzgan Y pues como mamá Pues sientes coraje Desesperación Y Bueno Son muchas emociones Pero yo si quisiera Que o sea Cuando veas un niño Con berrinche Brincando Manoteando Lejos de juzgarlo Te acerques A preguntarle a la mamá Que tiene tu niño Por qué se comporta así Y yo creo que todas las mamás Del deseo del corazón Estamos en la mejor disposición De decirles Que Por qué se comportan así ¿Verdad? Con imágenes de Juan García Para CNT Elizabeth Romero Bueno Es parte también De crear conciencia Cerca de estos niños Que tienen mucho talento Que ellos Deben ser Tratados por igual Aunque muchas personas A veces No tenemos la sensibilidad De tratar a todas las personas Como Iguales Y por eso Es parte importante Del autismo De concientizar Acerca ¿Qué es esto? El autismo Cómo poder apoyar A padres de familia Cómo incluir a estos niños Y jóvenes A la sociedad Y sobre todo Siempre tratar de dar la mano Y apoyar a los demás Eso es lo que se concientiza Con este tipo de marchas Y actividades Únase A nuestro corazón Apóyelos Aseguro que usted Si va a estos lugares Va a tener Una experiencia muy buena Va a cambiar la vida Porque va a ver Cómo es un esfuerzo De toda una familia O de varias familias Para poder lograr Que los niños Con autismo Sean aceptados Y también Se van desarrollando Y todos como sociedad Vayamos mejorando Eso es importante Ese tipo de actividades Y también El conducir una bicicleta Es parte De muchos aspectos Ahorrar combustible Mejorar el medio ambiente Tener mejor movilidad Aunque también Un ciclista Debe cumplir Con muchas obligaciones Ve usted por qué La evolución vial Está relacionada Con el incremento En el uso De bicicleta Esto porque reduce La cantidad De contaminación ambiental Se aumenta La movilidad vial En las ciudades Aunque en muchas ocasiones Esto también Causa problemas Esto por los accidentes Que pueden provocarse Y donde los conductores De bicicleta Siempre llevan La peor parte Pero los conductores No respetan A los ciclistas Los ven como un estorbo Como un vehículo Que invade el camino Por donde pasan Sin tomar precaución Para evitar causarles daños Los ciclistas Deben tomar precaución Y tener condiciones Adecuadas Para permitir Circular por calles De las ciudades Con la construcción De ciclovías Y otras instalaciones Para permitirles pasar Con mayor seguridad Tienen derechos Pero también Tienen obligaciones De los ciclistas Como respetarse De reglamentos viales Así como reglamento vial Principalmente Falta que las ciudades Construyan las ciclovías O rutas para ciclistas Otros aspectos Que no se toman en cuenta Es incrementar La seguridad De los ciclistas Para permitir Un incremento En el uso De este tipo De vehículos Que pueden mejorar La movilidad Y también La ecología Como ciclistas También tenemos Obligaciones Como respetar Los reglamentos viales Aunque no hay una ley Que sancione un ciclista Pero si En caso de no cumplir Con un reglamento vial Puede causarnos Daños Y lesiones Graves Por eso Siempre hay que tomar Medidas de prevención De esta manera Gracias Llegamos al final De Cable Noticias de Tepa Recuerde vernos Todos los días Por el canal 19 De Televisión Polical de Tepa Donde se transmite Lo mejor de la expo ganadera Y el núcleo de feria Con grandes eventos Grandes sorpresas Mucha diversión Y conocerá usted Más acerca de Tepatilán Todo esto Un esfuerzo que hace Televisión Polical de Tepa Y todo un equipo Que trabaja Desde la organización El diseño La participación Y todo la transmisión Para que usted reciba La señal En su hogar Todo esto se hace Para que usted Disfrute De la feria de Tepatil Desde la comunidad De su hogar Y como siempre Un esfuerzo que hace Televisión Polical de Tepa Evolucionando Para servirle a usted Gracias Por ello usted Está informada Informado Verás Y oportunamente Hasta pronto Esta historia Que comenzó En el Cerro Gordo Ha marcado la vida Del pueblo Tepatitlense La historia Del Señor De la Misericordia Comienza así Y esta historia Comienza aquí Se dice Se dice En la historia Del Señor De la Misericordia Que se veía Una lucecita Pero nunca Buscaron El lugar exacto De la lucecita Y aquí está El lugar exacto Del hallazgo Enseguida La gente Se empezó A dar la tarea A venir a este lugar Para llevarse Un recuerdo La barranca De las varas Colinda con las faldas Del Cerro Gordo Rancho Los Sauces Y el aguacate Desde ese lugar Se pueden observar La ermita Lugar donde vivía Pedro Medina Y precisamente En ese lugar Fue donde El Señor José Mendoza López Vivió su infancia En Las Trojes En el mismo rancho El Durazno Ubicado a poco menos De media legua De la casa De Pedro Medina El padre Del Señor José En ese entonces Rentaba el potrero Donde fue El hallazgo Y fue él Su padre Quien más tarde Comentó a su hijo El Señor José Cuál era El exacto Lugar Del bendito Hallazgo Mi padre Cuando me dijo Mira De aquí sacaron Al Señor De la misericordia Y él se llevó Un pedacito De la misma Madera Para dignificar Y venerar El culto Al Señor De la misericordia El Comité Proconstrucción Del lugar Del hallazgo Con el apoyo De la sociedad Del municipio De Tepatitlán Bienhechores Empresarios Y gente De buena voluntad Se han dado A la tarea De realizar El proyecto La Barranca De las Varas En dicho proyecto Se está realizando Una esplanada Con una capacidad Aproximada De seis mil personas Se tendrá nivelación En concreto Estampado En honor Al Señor De la misericordia Se pretende Colocar Una cruz De acero Forrada En acero Inoxidable Con seis metros De mamposteo Y doce metros De altura Dicha cruz Estará equipada Con iluminación De celdas solares Con el objetivo De que por la noche Se perciba la cruz Desde el centro De la ciudad De Tepatitlán El camino Al cerro Se está habilitando Con empedrado En él También podremos Encontrar nichos Con las estaciones Del viacrucis Con relieve Así como Algunos servicios Básicos Para los peregrinos Con motivo Del 175 Aniversario Del hallazgo Del Señor De la misericordia Mil trescientos Peregrinos Llenos de fe Amor Y devoción Al Señor De la misericordia Encabezados Por el Padre Herminio Gómez González Realizaron La primera peregrinación Al lugar del hallazgo En septiembre Del 2014 Esta Se pretende Realizar En abril Y septiembre Sustituyendo La peregrinación A la ermita Cada pueblo Tiene su Cristo Y cada Cristo Tiene su pueblo El Señor El Señor De la misericordia Es de Tepatitlán Y Tepatitlán Del Señor De la misericordia Sustu stominus Stegu Stegu Glorio S Yas Sustu professor Stegu 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 Fortu Stegu Glorio S S Team ¡Gracias! ¡Gracias!